Hola amigos, acá César, último tema de todos los que me pidieron y este es un tema que propuso mi amigo Max de Max Preparacionismo ¿Cómo o fuentes de proteína en un ambiente urbano? y es una respuesta fácil o difícil de responder, puede depender del ambiente que ustedes estén yo les puedo responder por donde vivo yo, Buenos Aires yo salgo de mi casa y me encuentro con cosas como estas ahí hay proteínas de la cotorra no se puede aprovechar mucho más que la pechuga y las patas pero son proteínas entonces, ¿cómo puedo yo armar un pequeño kit o pouch que me permita, sumado a tener habilidades, obvio está poder cazar aparte de pescar porque yo no voy a descartar la pesca y perdónenme, no entiendo por qué hay gente que descarta la pesca es algo que viva en el puto desierto a ver, yo vivo en Vicente López, estoy a 30 minutos en bicicleta paseando, tranqui, del río carpas, sábalos, bogas, bagres es una fuente rápida de proteínas y no tenés que gastar municiones y esto es algo que voy al tema habilidad si ustedes pretenden tener, no sé, un aire comprimido, un 22 para el cual tienen que tener licencia, obvio está sin caso del 22 pero no van al polígono ni una vez por mes van cuando pueden y pretenden ir a la calle a cazar con eso les conviene algo que sea silencioso les conviene algo que no haga ruido y vamos a ser sinceros por el tipo de objetivo que vamos a perseguir estoy hablando de objetivo de caza no estoy hablando de cazar gente, por favor que va a ser lo más grande que ustedes tienen que agarrar en una situación de supervivencia no van a ir a cazar un chancho salvo que tengan unas muy buenas habilidades y tengan un arma de fuego relativamente o una trampa bien puesta pero donde van a sacar un chancho son los mismos tipos de objetivos de caza que se pueden encontrar en el delta pueden encontrar en la costa del río pueden encontrar por una zona urbana palomas, o sea, todo tipo de aves de medianas a pequeñas roedores cuis ratas comadrejas, por ejemplo algún que otro lobito de río una comadreja no son cosas que no puedan matar con una gomera así que no necesitan nada más con una gomera partiendo de esa base yo decidí armar este pouch que está acá vamos a sacarlo con lo que yo creo que sería más versátil para tener con una persona que tenga un nivel medio de habilidad y entrenamiento como para usar todo esto y usarlo bien y obtener resultados así que yo le voy a cambiar el ángulo de la cámara y les voy a mostrar que tengo dentro de este pouch espero que lo puedan ver bien es un pouch de doble cargador no es exacto la réplica militar es una réplica cualquiera pueden usar cualquier cosa afuera tengo sobra vamos a ir a lo último con eso aparte de un kit de pesca yo llevaría esto para cazar una de las cosas que yo siempre insisto es que cazar se puede hacer tanto de manera activa como pasiva ¿qué sería cazar pasivamente? sería poner trampas no es fácil poner trampas pero se puede yo he estado dando clases gratis por un tres años consecutivos de trampeo primitivo y les puedo garantizar que trampear es una técnica muy buena no van a gastar municiones y van a estar haciendo otras cosas mientras pueden combinar las dos pueden ir a revisar la línea de trampas que ustedes dejaron y a su vez ir a cazar activamente así que basándome en eso armé un pequeño kit de cosas que cualquiera puede tener y vamos a empezar por trampas estas son trampas de 18 centímetros tipo guillotina estas son las que se hacen acá en argentina que en realidad ya casi no se hacen más porque están prohibidas están prohibidas porque la gente de control ambiental se dio cuenta de que estas cositas hermosas matan más palomas que ratas yo hice pruebas con estas y les puedo garantizar que cualquier cosa que se entre acá dentro lo va a matar quiz rata incluso una comadreja chica lo parte yo hice unas pruebas con huesos de pollo y la comparativa con otro tipo de trampera que es la que se consigue normalmente que es la más chica y todo tiene que ver con la potencia de la guillotina así que fíjense lo que agarra esto lo parte no he tenido la oportunidad de partirlo de probarlo con algo más duro ya lo voy a probar y una cosa que tienen que hacerle es un agujero para poder atar la trampa estas son dos trampas que van a funcionar cebadas pero si tengo que tener carnes un quiz una rata esto lo va a matar solamente tienen que saber presentar la trampa después trampas de lazo los gatillos de trampas primitivas hay determinado grupo de gatillos de trampas primitivas que son los que yo enseño en mis clases y yo elegí ese tipo por un motivo son los más versátiles y son los más fáciles de hacer yo acá lo que tengo para poner trampas de lazo primitivas pero con elementos modernos es multifilamento del 038 acá tengo más o menos más o menos de tener 45 metros o sea que tengo para hacer 45 trampas de lazo de un metro yo por qué prefiero esto antes que el alambre para lo que son animales chicos sean comadrejas o cosas de ese tamaño sinceramente las trampas de alambre una vez que atrapen un animal no sirven para nada porque el animal va a retorcer ese alambre y ese alambre va a quedar fatigado cuando lo quieran volver a reutilizar lo más seguro es que se corte lo que tiene de ventaja el multifilamento es que este no lo cortan ni los dorados es el spider tratan de buscar uno bueno lo que tiene de bueno esto es que el animal no lo va a poder cortar con los dientes sea una viscache incluso una vez que esto muerde no cede si usan el nudo boca de lobo no cede y lo que agarra lo van a encontrar asfixiado o desgollado porque si lo agarra del cuello si no lo mata el tirón esto termina cortando así que lo encuentran desgollado el animal es un recurso muy bueno si tienen un par de metros también de cuerda no tiene por qué ser paracord o sea en esto si gastense la plata porque vale la pena un par de metros de cuerda acá tengo puesto cuerda de 3 milímetros que para el tipo de objetivo que vamos a perseguir con este tipo de kit de caza sobra ok por qué porque puede ser que necesite hacer uniones dentro de mi trampa primitiva o puede ser que quiera sujetar esto a esto para una trampa más elaborada no vale la pena que me ponga a reparar ahora muchas trampas ok pero por ejemplo el gatillo escandinavo que es este que van a ver ahora es una trampa que es un tipo de gatillo que lo pueden aplicar para deathfall o sea caída de muerte para atrapar rodores más que esto o bien lo pueden usar como lo mostré ahí para cerrar un cajón y poder atrapar un animal vivo como puede ser una paloma una cotorra lo que quieran pero eso es un solo ejemplo o sea no voy a reparar un montón de modelos de trampas diferentes pero tener cuerda en combinación con esto es un golazo después con esto tienen para cubrir todo lo que sería trampas después acá adentro tengo algo con lo que todos más o menos de mi edad han tenido en su mano de chicos y es una gomera es una gomera plegable común y corriente a la cual yo lo que hice fue ponerle bandas de potencia esto a mi largo de brazo me da un promedio de 40 a 35 libras lo único que hice para modificar la catapulta fue no se ve porque bueno le hice este recubrimiento acá de goma para hacerlo más cómodo es el común y corriente el que viene con estas gomas nada más que yo lo que hice fue surcirle reabordarle un pedazo de paracord acá en el medio paracord ¿por qué? porque es el es un ancho estándar que calza justo en la flecha de casa ahora vamos a llegar a eso y le hice unos refuerzos también acá de paracord porque este tipo de gomas no se rompen nunca no se van a pudrir no nada estas tienen 3 años acá y están como nuevas pero los parches los destrozan por la potencia no son fáciles de conseguir pongan las gomas que quieran pero tener un promedio de 35 libras en una gomera es mucho yo cuando la empaco lo que hago es sacarle esto para que no moleste esto es el apoyo del brazo yo como me muevo en la isla esto va a gusto y piachere de cada uno yo llevo municiones o sea en la isla si puedo ponerme a cocinar bolitas de arcilla pero yo quiero municiones lo tengo envuelto así en trapo para que no haga ruido porque si no es un zonajero acá tengo 40 municiones en total tengo 30 de vidrio y 30 rulemanes que los puedo cargar hasta de a 2 o 3 dentro de esta catapulta y tirarlos es un truco muy feo pero cuando hay que poner comida arriba de la mesa todo vale ahora bien como puedo sacarle más jugo a una comida como esta y por qué yo le hice esto esto que está hecho para que yo tome una flecha de casa estándar como esta tiene lo que tengo entendido que se llama knock o lo que conecta con la cuerda del arco y ustedes lo único que tienen que hacer es conectarlo acá ahora como hago yo para tirar esto desde la gomera con este tipo de timoncitos lo que hice fue armarme un tubo de PVC de 5 centímetros con 3 cepillos esos 3 cepillos los engancho a esta L de metal la cual va acá yo ahora lo tengo todo desarmado lo uno simplemente con un par de tiras de cámara de bicicleta y les puedo garantizar que el grip es cómodo ahora van a ver un par de pruebas de tiro pero antes otra cosa que hice fue hacer un pequeño agujero acá que no me quedo centrado obvio está y a ese pequeño agujero le puedo conectar este tipo de reel de pesca con arco o esto que se lo dedico al gringo que es una vieja caña telescópica que se me rompió que le hice una puntera de bambú que tenía en casa y un reel se conecta acá y lo pueden usar para pescar de bambú ¡Suscríbete! 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 Todas las pruebas de disparo que vieron son hechas en el rango que uno quiere tirar con una de estas cosas y con una de estas cosas no quieren tirar a más de 10 metros yo en casa lo estuve probando un poco más de esa distancia con viento y hay que acostumbrarse pero es algo que se puede hacer repetitivamente y no es lo mismo que cazar con un arco pero a 10 metros tiene muy buena potencia la flecha arpón que vieron fue esta que es una cosa que hice con una varilla de carpa o sea es una flecha corta igual hay que entender algo para pescar cuando uno habla de pescar con con gomera o con arco nunca hace tiros a más de 6 metros así que con esto sobra esto es lo único que está mal hecho de esta tiene la muerte muy larga tendría que ser un poquito más cortita por eso en el video hay una parte que no se clavó se entró la muerte pero el problema es que la caja también estaba muy rota y no se clavó tanto pero igual eso que vieron se debe a que este tipo de cuerda es muy pesado para esto yo todavía no lo probé me armé otro dardo que fue el que vieron a lo último pero no le había conectado el sistema de reel de pesca que es este que lo hice todo con bambú y cambié los materiales yo en este le puse multifilamento a la guía a este lo que le puse fue hilo encerado para hacerlo más barato no creo que aguante lo mismo que el multifilamento pero lo vamos a ver lo voy a poner a prueba y le hice unos timoncitos muy cortos solamente para compensar no necesitan timones realmente en una flecha o en una flecha arpón para pescar porque no van a tirar tan lejos lo que necesitan es que tenga un buen peso en la punta acá dentro tengo un clavo de este largo metido así que está bien agarrado esto cómo funciona que es algo que me van a preguntar un montón lo único que tienen que hacer es atar un nudo de prusias acá en la punta no lo fijan lo dejan flojo atan otro nudo de prusias en la parte posterior y hay algo que tienen que entender con los slim bow con los arcos gomera es un arma improvisada y un arma improvisada nunca nunca va a andar bien con un proyectil que está hecho para un arma específica esto es una flecha para un arco no pretendan que vuele tan bien como una flecha hecha en casa específicamente para ese arma o sea para esto yo estoy teniendo mucho mejor resultado con estos dardos que con una flecha como esta a una distancia igual prácticamente lo que les decía lo que les decía atan el otro nudo de prusias y esta es la parte donde va a depender de ustedes de cómo agarran la flecha a mí me gusta que la catapulta y las gomas no toquen los timones porque si no es un desastre la línea la van a atar desde atrás pasa todo por acá creo que ahí se puede ver bien y va todo lo largo y acá la tensan tiene que quedar tensa lo que van a hacer es agarrar un mosquetón con esmerillón lo cierran y esto cuando lo disparan sale volando va todo hasta acá atrás y cuando llega acá se aloja solo en la cola de la flecha y después lo único que tienen que hacer es traerla yo sé que seguramente me van a pedir un video en específico de lo que es el arco el slim bow ya lo voy a hacer pero lo que quiero que quede claro es el concepto no necesitan específicamente tener un slim bow porque sinceramente con la gomera pueden cazar tranquilamente pero a lo que es trampeo y caza exceptuando la pesca porque yo ya tengo otro kit específico de pesca creo que es un muy buen complemento si le pueden sumar el hecho de transformarlo a slim bow mejor me van a decir que haga otro video que haga otro video cuando lo puedo hacer en la isla mientras tanto voy a hacer un montón de testeos porque tengo un montón de cosas para hacer y estoy limitado por la cantidad de cosas que tengo porque no tengo estas flechas las estoy haciendo con bambú que tenía en casa estacionado hace años y me gustaría poder trabajarlo en verde para poder hacerlos más derechos y más largos hay un montón de técnicas para hacer eso y me gustaría poder mostrarles también eso así les muestro todo el paquete así que por ahora confórmense con esto ok ya vieron los tiros de práctica yo creo que es bastante versátil me lo voy a estar llevando la única pieza más complicada que pueden tener para conseguir es las bandas de goma no son bandas de gimnasio son bandas de goma son específicas para tirar con gomera y las trampas estas que como les dije las prohibieron y ya no se venden prácticamente y si las pueden comprar en el mercado libre las había 300 mangos cada una después hay otras que son hechas en China que se desarman todas hay que tener cuidado con eso tienen que ser las que son de industria argentina bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos la semana que viene con algo más yo por ahora me voy a dedicar a cosas que yo tengo ganas de hacer no digo que no disfruté haciendo todos estos videos que me pidieron ustedes estoy muy contento por el nivel de temática así que les agradezco a todos por su apoyo y nos vemos con un video la semana que viene, calculo